Llegó para quedarse Grupo J.D. Con estilo y sabor Para ti J.D. Estudios S.A.G.I.S. S.A.G.I.S. Tu hermoso amor Yo no lo valore Lo lastimé Y ahora ya se fue Hoy te busqué Para pedir perdón Pero tarde fue Tú estabas ya con él Que estúpido fui Para dejarte ir Apagué el fuego De tus ojos bellos Apagué el calor De tu amor De tu amor De pensar Que tu amor Está a tu lado Que te tomen de la mano Que toque tu piel Hoy te busqué Hoy me duele imaginar Que alguien más toque tu pelo Que alguien más hable a tu oído Que te lleve al cielo Como un sello Y ahora ya no estás Te extraño tanto de amor Regresa Por favor Por favor ¡Vuelve! ¡Vuelve! J-J-D J-J-D Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Música